Hemos detectado en el municipio de San Martín, hemos detectado en el municipio de Carranza, que es el video que se mostró, hemos recibido una serie de denuncias de otros municipios que estamos documentando, y también en Puebla, incluso en frente de las oficinas del RIFE estatal lo están haciendo. Entonces, ¿pero qué es lo que nosotros estamos señalando? En este caso no son montajes, son videos que los ciudadanos nos están proporcionando y que están hartos de este tipo de tropelías, y son los ciudadanos que se están indignando y que nos están ayudando y que están complementando ese ejército que traemos. Esos no pueden ser posicionados montajes cuando para resguardar la integridad física de estos presuntos delincuentes, se solicita la intervención de policía, no responde. Tuvo que llegar la fiscalía hasta ese momento para resguardar la integridad física y para poder iniciar la investigación correspondiente. Por eso exigimos a las autoridades que sean eficaces y eficientes, que sean imparciales en la investigación de estas denuncias. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros estamos señalando, y vamos a, así como vayamos integrando y documentando esta serie de hechos, las vamos a ir presentando. Pero cuando menos en estos municipios hemos detectado, y pues bueno, lo que está señalando es compra de voto y también entrega de despensas para que puedan favorecerles con el voto. Muchas gracias.